Bueno mi gente, yo estoy muy bien acompañada de Doralisa Umaña, una colombiana de esa luchadora que quiere que nuestra comunidad echen hacia adelante también y pues vamos a la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Bueno, sé que eres realtor, que tienes mucho tiempo y mucha experiencia en lo que es real estate, pero una preguntita, ¿es buen tiempo ahora para invertir, para comprar una casa? Sí, lo que pasa es que hay que ser cuidadosos en el momento en el que se va a seleccionar, no enamorarse de la propiedad, sino ser inteligente en cuanto a cuál es el precio que se va a pagar. Invertir en bienes raíces siempre ha sido una forma excepcional de construir una riqueza. Es tradicionalmente en todos los países y en todas las culturas, así que ¿por qué no en este país igual? ¿Cuál es la ventaja cuando uno va a comprar, que puede comprar una propiedad de las que, como decimos nosotros, son remates con el banco? Bueno, porque cuando tú compras una propiedad rematada con el banco, ya el banco pasó todo el proceso y ya limpió la propiedad, es decir, en términos legales. Entonces tienes la oportunidad de ir a visitar la propiedad, de inspeccionar la propiedad y entonces con base en eso tú puedes realmente hacer una oferta y tomar una decisión informada. Entonces, fuera de eso estás comprando en descuento porque está por debajo del precio del mercado. Casi siempre es una muy buena inversión. Me supongo. Sé que tienes unos talleres. Háblame un poquito de qué podemos aprender en los talleres que haces si tiene un costo. Ya, que el taller es gratis. Y básicamente lo que te comentaba ahorita, nuestra comunidad es de las pocas que no están realmente tomando la ventaja de todos estos programas maravillosos. Entonces, a mí me encantaría y me encanta y lo hago precisamente por eso, para empoderar nuestra comunidad. Si nosotros tenemos que formar el muro de todo el éxito, de poder comprar también y aprovechar los programas que existen, lo que pasa es que nuestra comunidad no lo sabe. No se entera. En el seminario no podemos enterar todas las facilidades. Entonces, incluso, bueno, sé que tienes ahí los bancos que pueden aprobar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comprar una casa? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Es importante que la persona, cuando es para residencia, para vivir, tú tienes que estar cómodo en el área donde te vas a mudar. Es importante que hagas la tarea, que vayas, que te sientas cómodo, que veas cómo está compuesto socialmente, en los demográficos, pero no es el réctor el que te puede decir, eres tú, porque nadie te puede decir dónde puedes tú vivir o quieres vivir. ¿Sé que el crédito es un buen crédito? Sí, el crédito es importante, pero sin embargo, fíjate, es una equivocación que la gente piensa, solamente la gente que tiene buen crédito puede invertir o comprar para ellos mismos. Hay programas de inversionistas que con 6.20 les aprueban créditos. Es increíble. Y hay personas que para la primera vez, con 580, también les dan crédito. Entonces, hay que aprovecharlo y saber cuáles son los programas. En otras palabras, hay que atreverse, hay que atreverse y hay que buscar información. ¿Y cuáles son los días de tu seminario? Bueno, yo lo estoy haciendo la primera semana de cada mes y es de 10 de la mañana. Hay que llamar a mi teléfono, el 201-621-2111, para registrarse. Es gratis, nosotros no cobramos, incluye el almuerzo. Y en la mañana hablo de todo, cómo se selecciona la propiedad, cuál es la propiedad que yo aconsejo, para que me parece que es la más práctica. Y luego en la tarde es solamente inversión. Estoy tratando de que nuestra comunidad ya aquí invierta, porque todas las comunidades se están enriqueciendo y están construyendo grandes fortunas, pero la nuestra no, porque no saben. ¡Ay, qué bueno! De felicito y, bueno, si usted quiere información, llame al número directamente a Manay y va a tener la oportunidad de ir a este seminario y de buscar información para que sea dueño de su pedacito de tierra, de su casa. Gracias. Gracias a ti por tenernos. Gracias.